...el multiculturalismo y especialmente para saber leer, acceder a los materiales, poder catalogarlos y poder ofrecerlos luego en la difusión de tipologías y de temáticas que hacen que el material archivístico tenga determinada complejidad y singularidad frente a otros materiales. Parece que se inauguró en el año 2007 como la tercera fase de la historia de la informatización de los archivos estatales y que podemos concretar también, digamos, resumir que en primer lugar lo que se hicieron fue formalizar herramientas archivísticas. En un segundo momento la actividad se centró en la integración de las bases de datos de todos los archivos, tanto las que se elaboraban directamente como todas esas tablas externas que había, integrarlas, normalizarlas y empezar a preparar contenidos revisados de cara a la difusión y la creación también de una masa de información que de alguna manera ha ido fidelizando una comunidad de usuarios externos que son los que nos dan las cifras estadísticas y que nos permiten también un poco de plantear resultados. Esto, imagino, a todas las plataformas que están en difusión actualmente no es nada nuevo porque es en la actividad de difusión donde todos los archivos, bibliotecas y museos están cada día más claros que convergemos y nuestros materiales cada vez son un grueso capital de información a distribuir y al cual sacarle partido desde un punto de vista empresarial, de formación y otros tipos.